Obviamente que, de hecho, ayer el Presidente lo comentó en la entrevista que tuvo en una radio al mediodía, o pasado mediodía, estaba claro que no había un genuino deseo de que el Presidente visite o haga la presentación de su libro en la feria. Ha presentado, de hecho yo he estado presente en otras presentaciones de él, o al menos en una que recuerdo, y lo cierto es que ante el ofrecimiento de 200 entradas y de, ante un evento masivo, como se esperaba ante la entrega, la presentación, perdón, del libro por parte del Presidente, bueno, nos pareció parte de algo que no estaba funcionando, o que no iba a funcionar, y consideramos que efectivamente nos íbamos a encontrar ante un episodio de características, digamos, poco amigables el día de la presentación del 12 de mayo. Por lo tanto, el Presidente terminó resolviendo, más allá de las sugerencias que se le han hecho por parte de sus personas cercanas y de sus colaboradores, en que eso efectivamente no ocurra, y se va, efectivamente el 22 de mayo va a hacer la presentación en el Luna Park. Todo lo demás son habladurías, son especulaciones. ¿Cómo? ¿El pedido de las 5.000 entradas, entonces es falso? A mí no me consta, a mí no me consta que eso haya sido así. De igual manera, la hostilidad estuvo a la vista, de hecho, en propias, entiendo que en alguna conferencia de prensa que ha hecho la Feria del Libro, incluso han abucheado al Presidente cuando se lo nombra, y bueno, nadie ha dicho nada, ¿no? Así que nos parecía que no era el mejor momento ni el lugar para hacerlo. Bueno, pues vamos a ver.